Buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo directo de Real Madrid y hoy vamos a terminar la segunda temporada de esta serie y de verdad tengo ganas, tengo ganas de terminar la segunda temporada, viene hoy un episodio muy interesante final de Copa, semifinales de Champions, la recta final en la Liga Santander y veremos si hacemos triplete o si nos cagamos por el camino, que podría pasar lo hemos pasado, fuimos campeones de Liga y de Copa pero caímos en las semifinales de la Champions, una eliminatoria bastante injusta frente al Liverpool que nos dejó sin la posibilidad de hacer el triplete, lo conseguiremos esta temporada vamos a intentarlo, ya tenemos problemas, ahora veremos un poco esos problemas pero vamos a empezar con problemas, sí, vamos a empezar con la final de Copa así que os leo por ahí por el chat, bienvenidos todos, gracias por estar aquí un día más y ya hoy sin gorro ya hoy sin gorro, con capucha, sí, creo que con capucha sí, creo que con capucha, sí ya no hay gorro, ya no hay gorro, bueno, seguimos en época navideña pero es que ha pasado de ponerme gorro, lo tengo ahí, ya lo tengo ahí el gorro pero pero paso de ponerme gorro además ya el pelo me ha crecido ya no hay tanta necesidad de gorro, ya estamos bien así voy a poner la capucha y me voy a poner la capucha y ya está bueno, bienvenidos todos pongo aquí música de fondo y vamos y vamos a tope cuando termine la temporada vas a hacer otra con el Real Madrid hombre, hemos muestro en Madrid no va a acabar vale, Chelsea acaba, el Intra acaba, el Arsenal acaba, las tres van a acabar con la segunda temporada pero en Madrid no no, por favor, Madrid sigue Madrid sigue, Madrid es eterno Madrid lo llevaremos hasta que acabe el año futbolístico, que será en septiembre cuando salga el nuevo FIFA 22 vamos a ir comenzando vale, bienvenidos todos vais por ahí entrando y nosotros vamos empezando con la final de la Copa del Rey que será contra el Barça, será un clásico y los problemas que decía antes son estos ¿qué es este cansancio? no contaba yo con este nivel de cansancio para la final no contaba yo para nada con este nivel de cansancio para la final pero es el que hay pero es que es el que hay tenemos un cansancio que me gustaría ver ahora, antes de empezar el partido, cómo está el Barça me encantaría ver cómo está el Barça y si el Barça tiene un nivel de cansancio similar al nuestro Barça ha jugado en Champions también pero el Barça creo que ha jugado en martes y yo he jugado en miércoles lo que provoca que yo vaya a tener más cansancio porque he tenido menos tiempo para para que mis jugadores se recuperen estuvieron de fiesta los jugadores pues sí, imagino que sí estuvieron de fiesta los jugadores porque madre mía, está la cosa fea está la cosa fea en cuanto a cansancio y y no sé, porque a ver si esto no fuese una final de Copa seguramente cambiaba casi a todo el equipo pero es una final de Copa es una final de Copa el Barça con el móvil cansado Messi, Dembélé Jordi Alba después de Jong un poco Lindelof un poco y el resto de jugadores no sé si es que ha hecho cambios tiene el Barça algunos jugadores cansados pero yo creo que no tanto como nosotros que lo nuestro es brutal a ver, teniendo en cuenta que es una final de Copa que es el Barça y que por muy buenos que sean los suplentes de los titulares son mejores yo creo que tampoco yo creo que tampoco voy a cambiar mucho es que esto es lo que hay que vamos a tener que forzar pues muchísimo vamos a tener que forzar muchísimo a nuestros titulares y a ver y dependiendo de cómo vaya el partido pues podemos ir haciendo cambios pero pero es que tío son los mejores que son los mejores es que es una final y yo no cambiaría nada yo la verdad no cambiaría nada por muy cansados que estén y si hay que cambiar a la segunda parte pues cambiaremos a la segunda parte haremos tres cambios y y no sé espero que espero no acabar muy mal el Barça arriba tiene a los jugadores cansados también vale el resto del equipo más o menos lo tiene bien pero arriba el Barça tiene a los jugadores cansados y eso lo vamos a poder aprovechar y de que quizás nos generen tantas ocasiones de hecho los tres arriba del Barça están más cansados que cualquiera de nuestros jugadores creo son los tres jugadores más cansados del partido son los tres de arriba del Barça creo y ya después vendría el resto de mi equipo pero bueno Sojunju en el Barça sí Sojunju está en el Barça o sea el Laro Sojunju bueno viene clásico y si queréis pues viene predicción viene predicción para el final para el campeón de copa vale viene predicción para el campeón de copa nombre de la predicción campeón de copa vale por un lado estamos nosotros el Real Madrid y por otro está el Barcelona vale tenéis un minuto y podéis apostar vuestros espectre coins en esa en esa predicción no sé si capucha o no capucha capucha tío tengo las orejas calientes así tío pues ahí tenéis la predicción vale podéis ir apostando y le damos vale y en lo que apostáis y tal pues yo voy a ir entrando ya al partido vamos a entrar a esta final de copa a ver ya sabemos que es una final en la final es yo a partir de 70 si me apetece entrar y intentar remontar pues lo hago entonces pues seguramente entremos eh estoy perdiendo a intentar remontar la final para el tema de predicción si entro yo a jugar evidentemente eso lo contaríamos en el resultado de la simulación es decir si voy perdiendo 1-0 a minuto 78 y entro yo y empato se contaría como victoria del Barça solo se cuentan para la simulación para la predicción perdón lo que ocurra en la simulación pues ha comenzado el partido comienza el clásico me ha parecido a ver que era Bernabéu la final de copa de Madrid-Barça las dos últimas han sido en Mestalla y esta seguramente se habría jugado en Mestalla bueno juega la bola que a Semiro jugaba con Bernardo Silo y ojo que Bernardo Silo estaba ahí entrando salió a ojo el Barça que bueno por mucho que tenga cansado a Messi pues es Messi es Messi es Messi lo conocemos bien del Inter y la puede liar y Chiro y Móvile pues no creo que necesite mucho para marcar gol así que mucho ojo a eso buen balón largo de Casemiro maravilloso y el Barça que ojo la espalda de Mendy vale 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 corrige bien Matais el I y ahora abre Rafael Baran para Bernardo Silva por dentro con Odegaard Odegaard que pierde delante de Lindelof Odegaard no estamos para que Lindelof te quite aquí el balón Lindelof Odegaard Lindelof parecía que recuperaba Valverde no lo ha hecho ahora donde Messi para Inmobile atrapado no era Inmobile era el 16 Pedri y lo ha atrapado Diego Courtois Bernardo Silva con Casemiro de nuevo Bernardo con Casemiro este con Valverde vuelve a Casemiro la pierde y ojo 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 madre mía que nos ha pasado ahí que ha sido ese boquete pero va a llegar Courtois a tapar el centro a Dembélé sale Odegaard ahora Odegaard buscaba a Bernardo Silva se la va a llevar Bernardo Silva y no se que ha intentado pero ha perdido el balón recupera Casemiro juega Odegaard con Haaland Haaland no estaba entrenando Bernardo Silva a rematar no se si era un centro pero no estaba entrenando Bernardo Silva a rematar así que no ha precipitado Haaland claramente juega el Barça juega la bola Jordi Alba me queda Dembélé ahora después del rebote corta Carvajal no, no corta Carvajal falta de Carvajal a poner Messi ha rematado Pedri Pedri que dices tío vamos a ver un poco de realismo ha rematado Pedri sabes bueno quiero que primera parte igualada la verdad quiero que primera parte igualada ha puesto mis 12 puntos restantes pero vamos a ver como vais a tener tan pocos puntos si los puntos os van dando todo el tiempo tío hola feliz año feliz año ayer y tesi feliz año a todos realmente no han dicho feliz año hoy creo que no lo he dicho creo que lo he dicho al entrar pues bueno pues lo digo ahora pero feliz año a todos tío feliz 2021 esperemos que sea a ver es que es imposible que sea peor que 2020 a nivel general a nivel humanidad es imposible que sea peor que 2020 a nivel personal si puede ser puede ser peor pero a ver esperemos que sea mejor para todos la primera parte la primera parte ha sido igualada tema cansancio bueno pues claro el hecho de que nuestros jugadores tengan tan buena resistencia hace que al descanso pues prácticamente vayamos igual de cansancio que el Barça prácticamente igual quitando a Busquets Lindelof Sojunju y James el resto está más o menos como mis jugadores incluso el más cansado sigue siendo inmóvil y después diría que Messi Messi o Martín Odigar vamos a ver vamos a la segunda parte el Barça no hace cambios yo tampoco los voy a hacer de momento ya ha sido una primera parte de descontrol de de estar muy igualado de fallar ojo ojo ese balón ha sido una primera parte en general bastante flojita por parte de ambos equipos Bacar Bajal con Casemiro y Casemiro que la vuelve a regalar tío James con Messi que viene aquí atrás a recibir es que se va de 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 que se ha ido joder de Mbappé y de Mendy se ha ido en un momento dentro de Messi ojo el balón suelto lo coge Pedri pierde Dembélé y ojo que podemos salir ahora voy a intentarlo Casemiro como raro sirve a este como de Garo de Garo abriendo para Haaland devuelve Haaland Haaland se está precipitando Valverde ahora con Odegar dentro del área Odegar vamos a ver Odegar busca el espacio y atrapa Marcambere 3 voy a cambiar la pantalla ahora de forma Valverde con Bernardo Silva este con Haaland Haaland atrás para Casemiro Valverde Casemiro devuelve a Fede Valverde ahora es un Casemiro abriendo ahora para Mendy Valverde con Casemiro otra vez Odegar deja para Haaland muy fuera del área Haaland que vuelve a regalar el balón Haaland que está saliendo hijo ¿qué estás haciendo Haaland? Valverde balón para Haaland la banda para Mbappé excepto que no va a llegar a rematarlo nadie recupera Casemiro con Valverde Valverde buscaba a Haaland recupera Bernardo ahora es Odegar con Carvajal Casemiro Valverde volviendo para Mbappé de nuevo Casemiro Odegar buscamos ese pase y no llega ese pase no llega ese último pase para poder terminar jugada y marcar estamos casi en el minuto 80 de partido en cuanto se pare el juego pues intentaré hacer cambios ahí parece que creo que no va a llegar llega a Mendy al balón pero creo que no va a poder controlar bien pues a ver el tiempo es el que es Haaland no está haciendo falta pero Odegar está muerto y como último cambio Casemiro es que en la distribución está como está pero tampoco tengo muchas más opciones que voy a sacar a Militao yo voy a poner a Delica ahí pues no sé si Batais de League es el mejor pasado del mundo pase corto 90 pase largo 87 a ver si por atributos no es que Casemiro tiene atributos de sobra por atributos no es que Casemiro tiene 87 37 vamos a quitar a Valverde Valverde si va a quitar la fe de Valverde vamos a sacar a León Goretzka y tema laterales no sé si dejarlos atrás para evitar una contra más que nada voy a dejarlos atrás para evitar una contra pero estábamos atacando bien efectivamente el balón ha salido yo lo he visto venir que me di no iba a poder controlar eso y nos quedan apenas 5 minutos ¿esto qué supone? pues esto supone un problema porque yo puedo entrar o yo la condición que tengo puesta yo la condición que tengo puesta es entrar a remontar el partido a partir de minutos 70 ahora bien el partido está en empate si me marca el Barça en el 88 no me va a dar tiempo de remontar ni me coña así que si el Barça marca ahora seguramente gana el partido eso sí eso sí ha salido por cierto Arcadius Milic en punto de ataque en el Barça es el único cambio que ha hecho vale, vale para Casemiro con Bernardo Silva que viene aquí atrás a recibir Casemiro ahora buscando a Mbappé este para Goretzka de nuevo a Mbappé Mbappé dentro del área buscaba el espacio no lo encuentra y el partido que se acaba el partido se acaba el partido está siendo un bocadillo de cemento está siendo un bocadillo de cemento el partido es que este partido sobraba este partido sobraba el sábado tenía que haberlo puesto el domingo todos los equipos más descansados y bueno yo creo que se habría visto un mejor fútbol estamos viendo un partido aburridísimo lo bueno que si me marca que antes si me hubiese marcado en el 88-89 no habría tenido tiempo de reacción ahora estamos en la prórroga si me marca un gol del Barça en la primera parte de la prórroga pues bueno pues tengo tiempo para remontarlo ¡Jose Balongue! Bernardo para Jovic los rebotes los rebotes acaban con el Mbappé tirando y marcando bueno no sé qué ha pasado ahí perfecto no sé qué ha pasado ahí pero el balón lo ha acabado cogiendo el Mbappé y y ha marcado gol le ha tenido Jovic le ha tenido Jovic a pase de Bernardo Silva y ha acabado marcando el rebote yo juego el Barça el Barça evidentemente va a atacar ahora bastante más bueno la segunda parte la hemos dominado claramente pero el Barça ahora atacará más y y tendrá su ocasión tendrá su ocasión al Barça pero si nosotros tenemos la nuestra que yo creo que vamos a tener alguna más y marcamos el segundo por ahí la cosa podría funcionar muy bien que bien Jovic que bien Jovic con Mbappé que bien Luka Jovic héroe de la Copa Luka Jovic héroe de la Copa pues ya está tío pues facturado Luka Jovic héroe de la Copa porque el primer gol viene de una jugada en la que él interviene en la que él tira y el rechaz es el que marca Mbappé y el segundo gol lo ha hecho él con esa pared con Goretzka ahí está tío ahí está a ver en su fati de lateral derecho puede funcionar bien y todo eh sí hoy se ha desvelado el lateral derecho en la serie del multiverso eh pues sí en su fati de lateral ojo penalti bueno chicos chicos penalti oye que Luka Jovic Kilian a ver yo sé que Kilian eres el goleador de aquí pero tal eres aquí la máxima estrella pero a ver hay que reconocer una cosa y es que es mi amigo Luka Jovic el héroe de la Copa el maldito héroe de la Copa tío es el maldito héroe de la Copa 0-3 gol de Luka Jovic solo campeón de Copa increíble Sancho de lateral no sé yo no sí Sancho de lateral Sancho de lateral sí yo lo he pensado de lateral porque es un jugador de banda ¿no? muy de banda muy de con muy buena velocidad buen regate yo creo que Sancho de lateral puede funcionar muy bien el fin de año bien bueno claro ha sido un 31 un poco triste ha sido un 31 de diciembre un fin de año un poco triste después de las subas como a la una o algo así pues me puse aquí con unos amigos a jugar clubes pro ha habido ha habido celebraciones mejores de fin de año ha habido ha habido celebraciones mejores pero es que este año es lo que hay este año es lo que hay este año ha tocado pues clubes pro jugar clubes pro tío y ahora vamos 0-3 al Barça 0-3 a la prórroga 0-3 a la prórroga la caída física del Barça a la prórroga bueno tampoco ha sido tanta caída física porque nosotros estábamos muertos mirad el equipo tampoco ha sido tanta caída física simplemente pues ha salido Jovic y Jovic pues ha aportado mucho más a nuestro equipo que Milic al Barça por ejemplo pero ya el Barça había hecho una mala segunda parte habíamos encerrado al Barça completamente hemos tenido al Barça ahí encerradísimo la segunda parte y hemos aprovechado de esa inercia también de la prórroga y les hemos hecho tres goles tres goles en la prórroga tiene que ser tres goles en media hora es que no no es poca cosa no es poca cosa ni mucho menos bueno los que habéis apostado por mí que cuantos hoy pues ganáis ganáis los que habéis apostado por mí no puedo quedarme más tiempo hoy Dark nos vemos en el siguiente directo te he preguntado cómo ha ido el fin de año chao chao Dark y a todos del chat y a ti desearos una buena entrada de año vaya he respondido a tu pregunta no sé si has llegado a oírlo o te has ido gracias por pasarte y nos vemos bueno no nos he podido celebrar yo también encerrado la habitación pero bueno sí es que este año difícil este año difícil este año es complicado complicado pero bueno ya vendrán tiempos mejores ¿no? en 2021 espero que sea el único el primer y el último fin de año así la verdad esperemos que sí que el próximo pues sea sea diferente vale pues somos campeones de copa hoy había tres objetivos ganar la copa la liga y la champions el primero está cumplido ya somos campeones de copa el siguiente objetivo es clasificarnos para la final de la champions y para ello habrá que enfrentarnos al City a doble partido teniendo antes y durante un partido contra Huesca otro contra el Leganés vamos a ver cómo administramos eso primero este contra el Valencia después de jugar la final de copa el tema cansanción pero entiendo yo que que se ha tenido que recuperar un poco siento que estamos mejor que antes de hecho vamos a comprobarlo porque deberíamos estar mejor que antes sí físicamente estamos mejor el Valencia es cuarto ojo el Valencia el Valencia es cuarto y tenemos 8 puntos de ventaja que es una distancia muy buena yo creo que la liga no se nos escapa con 8 puntos de ventaja quedan 21 al juego tendríamos que tener aquí la peor racha de la historia del modo carrera de Madrid para para no para no ganar esta liga el Valencia el Valencia de Peter Lim el maravilloso Valencia de Peter Lim a ver está el Valencia Huesca y después el City yo creo que algunos cambios aquí hay que hacer Baran Carvajal Baran Carvajal tomamos un descanso ¿vale chicos? tomamos un descanso juega Militao juega Odriozola lo bueno de este partido como lo voy a hacer en simulación visual tampoco me preocupa mucho al hacer muchos cambios vamos a sacar también a Zinchenko Eduardo Eduardo tengo unos minutos por aquí Eduardo Kamavinga Eduardo Kamavinga que estará en la serie del multiverso todavía no ha sido desvelada su posición pero estará en la serie del multiverso y por último venga vamos a sacar a Vinicius y Jovic bueno Jovic seguramente juega contra Huesca siguiente partido pero Jovic merece minutos tío joder ha sido el héroe de la final de copa pero vamos sin duda vale cambios hechos Militao Odriozola Zinchenko Kamavinga en el medio y arriba Vinicius ok me parece sí me parece correcto corre Madrid-Valencia jugamos en Bernabéu y vamos a por otros tres puntos más en esta Liga Santander tres puntos que nos acerquen al título hola saludos Pavlovski ¿qué tal? Kamavinga año que viene tienen que subir la media yo tampoco he visto jugar a Kamavinga la verdad pero por lo que se dice él pues pinta muy bien ya de potencial va muy alto y supongo bueno a medida que pasen las temporadas irá subiendo vamos a por ello el Valencia con Patson Daka Patson Daka tiene a Maxi Gómez por ahí José Lovedes Oscar Oscar es el brasileño diría que sí ojo Kamavinga con Haaland Haaland atrás tío Haaland está haciendo cosas raras Haaland en el partido antes ha estado la verdad bastante mal ha estado bastante mal en la final Poderiozola se está liando vale no la ha perdido jodear busca apoyo se encuentra Kamavinga ahora es Haaland Haaland ¿por qué está saliendo tanto del área? tío qué instrucción tengo puesta tiene puesta instrucción de desmarcarse ¿por qué está viniendo Haaland tan atrás a recibir? está saliendo mucho del área Haaland con esa instrucción creo que no debería Valencia ataca por ese sector derecho vamos a ver Pachón Daca bueno ha cortado el tiro militado porque no era mala qué bien lo ha hecho tío Haaland de cara para Odegaard balón largo para Vinicius golazo esto es un golazo tío un regalo y me voy bueno 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 Yenite se acaba de regalar ¿a quién? a Pocha 5 no sé quién es Pocha 5 hola Pocha 5 qué tal Yenite se acaba de regalar una suscripción muchas gracias a Yenite se regaló año nuevo ¿no? le queda engocho le queda engocho a Yenite ojo ojalá no pues muchas gracias Yenite muchas gracias por pasarte por seguir cumpliendo con tu palabra y nos veremos otro día otro día cuando te puedas pasar estamos aquí ganando el Valencia la verdad y yo creo que puede caer otro tampoco caeramos otra buena jugada caer otro y vamos a ver si es de Haaland y se empieza a venir arriba porque ha empezado hoy un poco un poco raro ha empezado raro Haaland hoy juega en el Valencia vamos a ver Gaia corta Odriozola sigue la jugada sigue el Valencia este es Guedes que es que se va de Camavinga corta matáis el I salimos ahora con Odriozola balón para Camavinga que ven Camavinga tocando ahí en primeras tío le está gustando el partido de Camavinga le está gustando ahí el partido de Camavinga Odriozola creo que con balón se está liando un poco también te digo Odriozola no juega nunca lo podemos perdonar y arriba bueno Vinicius ha tenido un el abarcado tampoco hay mucho más que pedir ¿qué equipo recomendarías para modo carrera Fútbol Manager? ¿empezarías en el paro? es que empezar en el paro en Fútbol Manager es arriesgado pero puede molar bastante puede molar bastante evidentemente hasta que no tengas club pero pero puede molar bastante lo que pasa que claro empezar en un club con la temporada ya empezada suele ser difícil porque claro te ponen un objetivo y tienes que cumplir ese objetivo que seguramente es remontar puntos remontar una distancia seguramente un equipo en descenso y si no es un equipo en descenso uno que tiene que competir por Europa y no lo está haciendo es difícil el tema de comenzar en el paro porque no sueles coger un equipo a comienzos de temporada sino un equipo que está mal que a mitad de temporada despide al entrenador y que te ofrecen pues a ti pero mola yo lo he hecho yo lo he hecho alguna vez en Football Manager eso de empezar en el paro yo lo he hecho alguna vez y y la verdad que está está bien mola yo empezaría en el paro si vas a jugar Football Manager empezaría en el paro yo hace tiempo que no hago un modo carrera en Football Manager empezando en el paro bueno bueno Pacho Ondaka bueno 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 estaba entrando ahí quien se 19 de Razic estaba entrando Razic solo casi está defendiendo bien el Valencia me está aguantando de momento el resultado no hago cambios tampoco hemos tenido la opción de hacerlos vamos a ver si se para el juego y y no sé doy descanso a alguno de nuestros jugadores ojo ese balón ojo ese balón uff salva a Courtois salva a Courtois el tiro de Pacho Ondaka nos la iba liado el Valencia Haaland en banda izquierda Haaland que se lía y la pierde tío Haaland saca un centro o algo se ha dormido Haaland chicos se ha dormido Camavinga con Odegaard ahora es Haaland vuelve a Martin Odegaard ahora es con Camavinga ahora es Bernardo Silva para Camavinga balón para Valverde Valverde que la pierde y el partido que se acaba sin que salga afuera pues no sé desde qué minuto no ha salido fuera de balón 1-0 ganamos al Valencia por la mínima en esa acción que ha sido prácticamente la única buena del partido hablando cuando de cara para Odegaard y Odegaard que ha buscado el largo de inicios y ya me dicen que no ha fallado ¿Picharías a Lava para Madrid en la vida real? sí sí, sí me parece una buena opción central zurdo el Madrid tiene actualmente cuatro centrales y estros un jugador que puede jugar de lateral puede jugar en el medio un jugador muy polivalente a Lava el día gratis y que me daría que pagarle una prima seguramente un salario alto pero yo creo que es una buena opción a Lava y vamos a ver por dónde sale el tema de la renovación de Ramos que que no ha renovado y que se entiende que va a renovar pero ha renovado y estamos ya en enero a ver qué pasaría qué pasa con Ramos pero a Lava puede ser un jugador muy importante estoy en España sub-19 estoy pensando en dar el salto a un club y solo me acepto la entrevista de momento en el Valladolid promesas uff joder deberías tener algo de prestigio ¿no? entrenando a la selección sub-19 a ver a ver bueno podrías coger al Valladolid promesas si al primer equipo le va mal igual te subes al primer equipo voy a pasar y y si no pues oye pues entregas al Valladolid promesas y a partir de ahí vas vas escalando otra opción una posibilidad vamos a enfrentarnos ahora al Huesca Balan tío yo no quiero quitarte pero es que jugamos después contra el City y tienes 80 de resistencia es que claro yo no quiero quitarte pero te lo voy a quitar pues 94 99 de resistencia vale a ver de nada 86 89 93 voy a quitar a Odegaard y voy a quitar a Haaland porque he dicho antes que iba a poner a Jovich y voy a poner a Jovich pues Jovich a War y militado para enfrentarnos al Huesca otro partido más de la Liga Santa Mer que espero que ganemos en el Bernabéu ojo 4-1 pues hemos ganado y de sobra ha marcado Jovich ha marcado un militado ha marcado a War joder los tres cambios ha marcado ha vuelto a marcar a Jovich un segundo gol y Haaland que ha fallado un penalti podría haberlo tirado a Jovich que llevaba dos y seguramente con la confianza que tiene ahora mismo Jovich pues lo habría marcado pero no lo ha tirado Haaland y lo ha fallado un Haaland que bueno también para su confianza no le habría venido mal porque lleva unos partidos Haaland y este penalti fallado se suma a su lista de malas acciones y de malos partidos llega el City llega la Champions y llega lo que le motiva a Haaland porque Haaland en la Champions ha dejado muy buenos partidos ha dejado muy buenos momentos ahora mismo es casi el pichichi de la Champions solo por detrás de Bruno Fernández de Bruno Fernández no sé siquiera si sigue la competición ¿Unite sigue? no, United está afuera y el Barça ha ganado 1-2 al Chelsea ojo a eso pues el United está afuera y Haaland ahora mismo está compitiendo claramente por ser el pichichi de esta Champions League y Haaland ha dejado grandes partidos en la Champions y viene de hacerme los partidos contra el Valencia el Barça y ahora está en el Weisska y quizá pues es el momento de que aparezca Haaland contra el City y oye de que ganan pero el Ramos me empieza a asustar a mí no me asusta porque al final el Ramos en algún momento se va a acabar lo que no sé si va a ser este verano esperemos se acabó reconocimiento el 10% después de ganar la Euro Sub-19 licencia nacional C para darle algo de dificultad duolista de lo más básico creo que me pasé de difícil lo has complicado un poco lo has complicado un poco pues no sé pues yo creo que eso yo creo que te conviene irte al Valladolid Promesas y ser el único al que puedes irte y a partir de ahí ir escalando vale Mbappé está ligeramente cansado Delic está ligeramente cansado que ahora bajar este cansancio no tiene nada que ver con el final de Copa contra el Barça este cansancio es un cansancio completamente asumible igual que es asumible el cansancio de Jovic al que voy a dejar en el banquillo como alternativa a Haaland no voy a hacer cambios y vamos a ver el 11 de Manchester City en estas semifinales de la Champions con Ederson en la portería Joga Cancelo Rubén Díaz Emerick Laporte y Angelinho en defensa Bender Fouken y De Bruyne en el medio y arriba Asensio Raheem Sterling y Sergio Cum Agüero esto es lo que tiene el Manchester City que saca un centro de campo muy ofensivo con De Bruyne y Fouden y después un Bender que no sé si está a nivel Manchester City la verdad Bender yo creo que a Bender lo vamos a reventar y ojalá lo reventemos a Bender tío pues esto es lo que nos saca el City y yo ahora amigos amigos voy a haceros una predicción hagamos una predicción ¿vale? predicción Ida semifinales Champions ¿vale? lo ponemos por aquí y os pongo las opciones Real Madrid o Manchester City para que podáis apostar por quien creéis que va a ser el ganador de este partido de Ida ¿vale? ya cuando tengamos el de vuelta daremos una predicción para ver que creéis que va a pasar a la final pero ahora va a ser una predicción del partido de Ida cuidado con la ley del ex pues sí pues sí mucho cuidado con mucho cuidado con mi amigo Marco Asensio mucho cuidado con Marco Asensio bueno veo que ya estáis ahí a tope así que nos vamos al partido ya vamos al partido ya de Real Madrid Manchester City Ida a las semifinales de la Champions con un puesto en la final en juego ¿no cargan los nombres? estos son bugs que aparecen a veces a ver el City al City nos hemos enfrentado bastante porque joder tenemos una serie con el Chelsea y otra con el Arsenal nos hemos enfrentado mucho al Manchester City también con el Inter creo que nos hemos llegado a enfrentar dos veces en Champions de hecho perdimos la final de la Champions contra el City en el modo carrera del Inter City es un equipo que es un poco pesado con balón pero equipo de guardiola tampoco tiene que sorprendernos eso y vamos a ver vamos a ver cómo cómo está defensivamente mira suben los dos laterales va a dejar solo los dos centrales atrás tenemos que intentar aprovechar eso Sterling el centro gol de Foden ha rematado Foden un centro de Sterling al primer palo en la primera jugada de ataque del partido pues empezamos bastante mal porque no nos hemos encajado gol en el Bernabéu increíble aquí mi amigo Pep estuve Sterling no espérate espérate que me lo hace otra vez ha cortado Casemiro ha cortado Casemiro y vamos a poner la instrucción a los laterales que se queden atrás no ha sido problema que los laterales estén arriba que no nos ha dado tiempo de subir pero lo voy a dejar atrás para evitar mayores problemas vuelve a Bernardo Silva balón para balón de gargón vale bien empatamos rápido empatamos rápido pero ya el marcador es malo porque hemos encajado en casa y gole del City vale doble en caso de empate pero queda mucho partido tenemos tiempo de remontar hemos marcado la primera jugada de ataque de cada equipo no me esperaba yo esta efectividad al verde vamos a llegar mira Casemiro como estaba entrando voy a llegar un poco lento ojo balón de Valverde para Haaland ha sido creo que ha sido gol pero creo que había sido gol ya Casemiro tocando para Rafael Varane Varane no te líes contra el City Varane no sé si Varane ha sido el que se ha comido esa entrada de juego en el primer falo pero es probable Bernardo con bueno 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 Bernardo con Haaland Haaland que ha tirado a la pared con Odegaard y Erling Braut Haaland yo lo he dicho la Champions en su competición aparece y marca el segundo vale no me voy a venir muy arriba porque ese gol del City sigue siendo una mierda pero ya estamos ganando el partido la cosa ha cambiado hemos empezado perdiendo prácticamente la primera jugada y hemos remontado ese gol inicial bien bien pierde Sterling perfecto perfecto pensaba que salía ese balón pero no 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 recibe Odegaard toca por Bernardo este con Haaland estaba en mape solo tío deja para Casemiro Casemiro se equivoca en el pase ojo a esa presión ojo a esa presión Valverde ojo a esa presión y Valverde que se queda solo y yo marca el tercero bueno 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 qué presión ahí de Casemiro tío Casemiro es una bestia tío de capitán no sé si lo hemos salido de capitán pero vamos quiero estar de capitán ahora mismo